Bueno, nos encontramos con Hugo César Neculmán, él es un fanático de Racing de la Academia, fanático absoluto, es el presidente de la filial de Racing de Avellaneda en Bariloche. Bueno, bienvenido Hugo César, también estás al lado de Salvo Jorge, el cartero, bueno, con él vamos a hablar un poquito más tarde, pero contanos, Hugo, ¿qué te trae a Villa Longostura en el día de hoy? Buenos días Carolina, buenos días a toda tu audiencia, a tu teleaudiencia y a todos los hinchas de Racing de Villa Longostura. Nada, vine a comentarles y a invitarlos, porque si no saben, habilitamos la filial de Racing en Bariloche, el 20 de marzo el club nos habilitó como filial oficial del Racing Club de Avellaneda. A partir de ahí tenemos la posibilidad de hacer socios en línea directa con el club, nosotros hacemos toda la gestión, buscamos toda la data del hincha, mandamos por mail la información y a partir de ahí les va a llegar el DNI, que es esto, la toma bien ahí, querés tomarlo de cerca, este es el DNI personal del hincha de Racing. Y bueno, el club con este carnet nos da un beneficio de 6 ingresos al año gratis al estadio. Totalmente gratis. Sí, se paga por mes, ¿no? Se paga una cuota muy accesible, el socio adherente, que somos socios adherentes, los del interior pagamos 200 pesos por mes. Y ahora hay una promoción en Racing para hacerse socio, con una sola cuota mensual, se puede hacer socio. Si no, fuera de la promoción, creo que son 6 pagos adelantados y en efectivo son 9 pagos adelantados. En esta promoción es por tarjeta un solo pago y si no 3 pagos adelantados por Banco Nación. Nosotros no tenemos ningún manejo de dinero, solamente hacemos la data, la información, enviamos por mail al club y el club habilita y en un par de semanas está el carnet del hincha socio. Nos comentabas, Hugo, que salvo Jorge, más conocido como el cartero, va a dejar su teléfono para la gente de Villa Langostura que tenga ganas de tener este acceso a tener su carnet de la academia, pueda hacerlo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y ahora vamos a pasar los teléfonos del cartero. Sí, no, no, la idea es que, bueno, que cuando la familia de Racing de Villa Langostura tenga esta información, que sepa que es bastante sencillo poder asociarse. Bueno, en principio el nexo va a ser Jorge, porque él vive acá. Yo voy a dejar mi teléfono también para que se contacten y varios teléfonos de la filial. Y bueno, por WhatsApp se puede pasar todo tipo de información. Nos comentabas, Hugo, que también en Instagram, Facebook, contale a la gente cuáles son las páginas para que puedan entrar. Es Racing Club, filial Bariloche, en Face y en Instagram también. Y bueno, casualmente con esto de poder ir al cilindro, estamos armando un viaje. Nosotros tenemos un mes y medio, el 20 de marzo nos habilitaron como filial. Y en este mes y medio vivimos experiencias maravillosas. Hace un mes tuvimos la posibilidad de hacer un reconocimiento a cuatro figuras que pasaron por el Racing Club de Ayaneda, en Bariloche. Estuvimos con el Chelo Delgado, con el Menche Medina Bello, con el Ratón Ayala, que fue capitán de la selección argentina también. Y con el Pato Filiol, arquero campeón del mundo del 78, figura en Racing. Estuvieron de paso por Bariloche y fuimos con la filial y le entregamos un presente, tuvimos una reunión con ellos. Nos quedó el contacto ahí con ellos para más adelante poder llevarlos a Bariloche. Otra de las movidas que hicimos con la filial, compramos una camiseta hace un mes, original en Ayaneda, la hicimos firmar por el plantel. Y hace 15 días, cuando fui a ver el partido contra Atlético de Tucumán, retiré los carnets que teníamos de la última tanda, casi 50 carnets de socios, me los traje. Y me traje la camiseta firmada por todo el plantel. Y la sorteamos ahora el 19 de mayo en Bariloche, que ya se vendieron todos los números. Y bueno, y el viaje. Tenemos el viaje para fin de mes, el clásico contra San Lorenzo, no se lo pierdan. Aquel que nunca fue a la cancha y tiene la posibilidad de ir, está muy accesible. Los costos desde Bariloche a Buenos Aires, en una línea común, cualquier línea sale entre 3.500 y 4.000 pesos, aproximadamente. Nosotros conseguimos un transporte muy bueno de Bariloche, a 2.300 pesos el viaje de ida y vuelta a la cancha. ¿1.300? 2.300. Y bueno, el no socio va a tener que pagar su entrada, que está entre 300 y 400 pesos más o menos, para el que no es socio. El que es socio, presenta su carnet, no paga nada. Así que nada, no se lo pierdan a los hinchas de Racing, a la familia de Racing, están invitados. Mi teléfono es el 154-63-1371. Cuando se comuniquen, primero con Jorge o conmigo, el de Jorge es 154-53-3552. El de Jorge es el 155-52. El de Jorge es el 155-52.